Doctora Florencia Primo en cumpleaños del DEPOR, un cumpleaños masivo, multitudinario. ¿Qué tal? Un gusto. Hola Freddy, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad, muy contenta de poder acompañar a la institución y a todos los referentes que forman parte de este hermoso club. En un año más, hacía rato que no se hacía esta cena, la comisión directiva tomó la iniciativa y como comuna estamos acá acompañándolos. Muy bien. Y ese acompañamiento hoy se plasma en un acontecimiento gastronómico, pero el acompañamiento es diario entre la comuna y la institución, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por supuesto, felicitar a la comisión directiva, a cada miembro que forma las subcomisiones de este club, que con muchísimo esfuerzo trabajan, dedican su tiempo para poder sostenerlo, para poder llevarlo adelante. Y por supuesto, como bien decía Freddy, acompañándolos hoy en esta cena, pero en realidad en un trabajo que realizamos a diario, en un diálogo permanente con la comisión directiva, con las subcomisiones, para saber cuáles son las necesidades, cómo están trabajando para saber desde la comuna de qué forma apoyar, trabajar en conjunto, para que puedan seguir creciendo, brindando y llevando adelante las disciplinas. Bien. Infraestructura que se necesita para que haya contención que también se necesite. Sí, sí. Y este del acompañamiento es, ya sea en aportes o en herramientas, que la comuna también constantemente está aportando para que se puedan realizar muchos de los trabajos que se han proyectado en el club. Esta institución que ha crecido mucho a lo largo de los años y sabemos que cuando una institución crece, también crecen los trabajos que tienen que llevarse adelante, que tienen que hacer para mantener las instalaciones y apoyando también todos los proyectos que se tienen para que siga creciendo.